Bienvenidos Holders y ahora vamos a aprender las diferencias del formato JSON y VSON. Cuando estamos trabajando en Mongo, prácticamente pareciera que estamos almacenando datos con una estructura JSON o que internamente son JSON, pero si vamos a la documentación oficial de MongoDB, vamos a encontrarnos que realmente lo que se está guardando es VSON, VSON en español. Entonces aquí lo que debemos diferenciar es justamente lo que menciona la documentación. JSON o JSON como quiera mencionarlo, es una anotación de objetos de JavaScript que prácticamente te permite tener una forma muy agradable, muy legible para poder representar información de nuestros datos. Sin embargo hay unas características que el JSON no es adecuado si tú quieres guardar la información o que esta información viaje a través de tráfico de red para base de datos y justamente aquí menciona que algunos issues o algunos problemillas que puede presentar JSON para este contexto vendría a ser que el formato basado en texto es muy lento de hacer. La conversión, el famoso parsing, también lo menciona que es poco eficiente y que soporta un tipo de datos muy limitados. Entonces ¿qué es VSON? ¿Qué es VSON? Prácticamente es un estándar de Vinary JSON. Prácticamente es una estructura que te permite tener la misma información pero con un formato un poco más eficiente para el motor de base de datos. Y justamente acá menciona la pregunta ¿Mongo utiliza VSON o JSON? La base de datos MongoDB utiliza el formato VSON internamente y también sobre su tráfico de red. Así que no significa que tú no puedas pensar Mongo como una base de datos que acepta JSON. O sea en pocas palabras lo que te está diciendo es que tú vas a pensar o asumir que es JSON para que te sea más fácil a ti trabajarlo pero internamente se está utilizando VSON. Así que todo lo que tú puedes representar en JSON puede ser guardado nativamente en MongoDB a través de VSON. Si quieres ver un ejemplo más o menos cómo sería la representación, este pequeño ejemplo Hello World vendría representado con este formato VSON como está en la derecha. Esto es eficiente obviamente para el computador pero para nosotros no sería elegible. Además menciona que hay ciertos tipos de datos como las fechas o algunos datos binarios que no son nativamente representables en JSON y acá en VSON sí se podría. Entonces es prácticamente lo que nos beneficia poder trabajar con VSON con este formato cuando queremos representar nuestros datos en JSON. Si tú te fijas aquí hay una tabla comparativa de los valores que soporta. Toda esta descripción la voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan leer más a detalles. En resumen MongoDB utiliza por dentro VSON pero prácticamente podemos asumirlo como si fuese un JSON entre comillas. Espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente para explicarles un poco más sobre las colecciones y los documentos. No se olviden suscribirse, darle like y compartir este vídeo. ¡Hasta pronto!